A continuación, llamaremos en orden alfabético a los graduandos y se les invitará al estrado para recibir las constancias de egresados de la carrera profesional de medicina. Para esto, solicitamos pasar al centro del estrado al doctor José Caballero López, vicedecano de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, para iniciar la entrega de constancias. Agradezco a Dios por ponerme en el camino, a cada una de las personas que hicieron posible este momento, a mis padres por cada día de esfuerzo y a mi amada Raquel por todo su apoyo. Agradezco a Dios por guiarme, a mi familia por apostar por mí. A mis amigos por acompañarme y a mí por no haberme rendido y haberme levantado cada día para lograr estar aquí. Invitamos a Angie Samara Aliaga Aliaga. Este logro se lo dedico a mis padres, quienes creyeron en mí y me dieron su apoyo incondicional. También a mis hermanas, tíos y abuelos que me acompañaron en este camino. Lo logramos, familia. Invitamos a Carolina Alba Barreto. Agradezco el apoyo incondicional brindado por mi familia, amigues y profesores durante esta parte del camino. Invitamos a Delia Alexandra Ángeles Arana. Dalia Alexandra Ángeles Arana. Quiero agradecer a mi familia, en especial a mis padres, mis hermanos y abuelitas, por creer en mí y su apoyo incondicional. Este logro también es de ustedes. Invitamos a Jessica Cintia Apac Bambarén. Agradezco a mis padres, Angélica y Luis, por su apoyo incondicional en esta etapa de mi vida. A mis amigos, gracias por estar a mi lado. Y a Dios por hacer este momento posible. Invitamos a Patricia Noemí Aquino Vázquez. Agradezco a mis padres, que con tanto amor y dedicación me permitieron perseguir mis sueños. A mis hermanos, por animarme y engreírme siempre. Y a mi mamá, Jesús. Por ustedes, ya soy doctora. Invitamos a Tessy Arellano Veintemilla. Agradezco a Dios, a mis padres, Elmer y Soila, y a mis hermanos, Axel y Eike, ya que sin ellos no hubiera tenido la fuerza necesaria para alcanzar esta meta. Este logro es de ustedes. Los amo. Invitamos a Begonia Aida Astudillo Palacios. Agradezco a mis padres y a Mari por creer en mí siempre. A mis abuelos y Lala por todos los domingos juntos. Y a mis amigos por levantarme las veces que me caí, que fueron muchas. Invitamos a Carlos Osvaldo Bedoya Jiménez. Gracias a todos los que me apoyaron, sobre todo a ustedes, papá y mamá. Creo saber lo difícil que ha sido para ustedes. Espero seguir llenándolos de orgullo. Invitamos a Cristian Camilo Bernaola Porres. Mil gracias a mis padres y a mi madrina, a mi abuelita que observa desde arriba. Todo esto es gracias a ustedes. Mención especial a mis amigos, que siempre me alentaron a seguir adelante. Invitamos a Alexandra Burgos Ugaz. Mi familia me inspira, me da fuerza y me motiva a seguir adelante. Gracias por ser mis héroes y ser la respuesta en cada pregunta y obstáculo que he tenido que superar en mi vida. Invitamos a Jean-Patrick Butó Tapia. Un profundo agradecimiento a mis padres y tío por el apoyo incondicional a lo largo de estos años. Asimismo, quiero agradecer a mi mentora, Fiorella Krap, por la paciencia, oportunidades y enseñanzas. Agradezco a todos por estar presentes en este día tan especial. Invitamos a Almendra Celeste Cabello Sánchez. Han sido siete años de altibajos que no habrían sido posibles sin apoyo de mi familia, amigos y el gran ejemplo de papá. Le agradezco infinitamente por siempre creer en mí y no soltarme la mano. Los amo. Invitamos a Joseph Daniel Cabrera Galoc. Gracias Don Bosco. Gracias papás y hermanas, pilares de mi vida, por su soporte en el primer paso de muchos más. Beso al cielo a mis abuelos. Gracias maestros y a las lindas personas que conocí. Éxitos a todos. Invitamos a Wilder Rodrigo Calmet Roca. Si hace siete años me contaran lo de hoy, no lo creería. Gracias a mis padres y hermano por apoyarme desde el día uno. El médico que hoy soy es por los que estuvieron a mi lado. Siempre los llevo en mi corazón. Invitamos a Alfredo Jesús Camposano Cabezas. Agradezco especialmente a mi madre Margarita, a mi papá, a mis hermanos Denis, Diana y Arbit, a Piero y demás sobrinos que han sido y son mi principal motivación para este camino. Invitamos a José Alexander Cantacalúa. Gracias a mis padres José y Felicita por el apoyo incondicionalmente. Se logró después de tantos sacrificios. Agradezco a la persona posterior por estar conmigo durante la carrera. Invitamos a Kenia Pamela Carpio Castro. Agradezco a Dios, mis padres, Lili y Edgar, a Brenda, a mi familia entera, a mis amigos y profesores. Gracias a Edgarito por apoyarme y a la persona anterior por lograr esta meta juntos. Invitamos a Samy Alberto Castillo Flores. A mis padres Luis Marcia, Dr. Butler y amigos, su apoyo invaluable marcó mi carrera. Con gratitud celebro hoy este logro. Su guía y amor son eternos. Invitamos a José Daniel Castro Osorio. Este logro se lo dedico a mi familia, a mis mentores, a mis mejores amigos y a todos los que me acompañaron a lo largo de la carrera. Abuelos, desde donde estén, mírenme. Lo logré. Invitamos a Lian Chan Sedano. Gracias a mis padres, a Cora por su apoyo siempre, a los amigos, desde la pre hasta ahora, y a los maestros que me transmitieron la mística herediana y el deseo de enseñar. Invitamos a Rubens Brian Chavarría Ockmin. Agradezco a Dios, a mi padre Rubén, mis tías Jenny y Doris, mi abuela Eleodora por su apoyo incondicional, y gracias a mis amigos de la universidad por hacer que esta aventura fuera más divertida. Invitamos a Elson Joseph Chupillón Bautista. Agradezco de corazón a mis padres. Este es el resultado de su esfuerzo. Invitamos a Luis Gerardo Manuel Chuquipoma Zanabria. Agradezco a mi familia por apoyarme incondicionalmente durante mi formación. El día de hoy celebramos este triunfo que no es solo mío, es de nosotros. Muchas gracias y Dios los bendiga siempre. Invitamos a Rodrigo Alonso Cobos Orellano. Gracias mamá, familiares y amigos por acompañarme en este camino. No lo hubiera logrado sin ustedes. Invitamos a José Guillermo Colchado Vallejos. Superación personal, académica y competencia. Estudiar en Cayetano me ha dejado lecciones invaluables. Agradezco a mis padres y mis abuelitos. Ellos apostaron por mí y alimentaron mis sueños. Invitamos a Francisco Armando Conde Díaz. Este logro se lo dedico a mis padres, familia y amigos. Gracias por sentarse conmigo en las noches más oscuras y motivarme siempre a seguir. Invitamos a Carlos Alonso Contreras Pauca. Gracias a mis padres y amigos. Sin su apoyo no estaría hoy aquí parado. Esta no es una despedida, sino la presentación de médicos excepcionales que cambiarán al país. Invitamos a Blas Miguel Cornejo Esparza. Gracias a mis papás y mis amigos por acompañarme. A mi abuelo por enseñarme la medicina. Y a mis mentores, Carla Tafur y Miguel Galvez, por hacer que me enamore de esta carrera. Invitamos a Paul Joel Cornejo Celes. Hoy se cierra un capítulo en esta historia y empiezo un nuevo sueño. Nuevos objetivos. Mamá, papá, familia, amigos. Estoy logrando esto gracias a ustedes. Los amo. Gracias Dios. Invitamos a Pierina Yaquilín Coronado Pajuelo. Agradezco a mis padres y hermanita por siempre acompañarme y apoyarme a lo largo del camino para alcanzar esta meta. A mis queridos amigos por siempre estar ahí. Lo logramos, chicos. Agradezco a mis padres por apoyarme durante la carrera, como también a mis tíos y abuelos. Este acto marca el fin de una etapa de nuestras vidas y el inicio de otra como médicos. Agradezco a mis padres, Susana y Mario, familia, amigos y mentores que me apoyaron siempre. Pero también quisiera dedicármelo por creer en mí y nunca rendirme. Éxito a todos. Invitamos a Manuel Mateo Dávila Gutiérrez. Agradezco a mis padres. Sin ellos, nada de esto hubiese sido posible. Este logro es suyo. Gracias por mostrarme el camino y siempre guiar mis pasos. Estaré eternamente agradecido. Invitamos a Rodrigo David del Río Aliaga. Agradezco a mis padres, hermano y a mi abuela en el cielo, lograr uno de mis sueños y haber compartido mi formación con esta promoción que venció múltiples adversidades con éxito. Invitamos a Diego José Delgado Calvo. Agradezco a mis padres, quienes hicieron posible el logro otorgado debido a su apoyo incondicional. Es menester resaltar el amor que siento por ellos, quienes son y serán mi prioridad siempre. Invitamos a Renato José Díaz y Abre. Quisiera agradecer a mi familia por todo su apoyo estos años, en especial a mis padres. Este ha sido un logro conjunto. Los quiero mucho. Además, a la promoción. ¡Felicitaciones! Agradezco a mi familia y compañeros de la carrera que fueron parte de mi formación. Me llevo los mejores recuerdos y experiencias compartidas. ¡Felicitaciones! ¡Vamos por más retos! Agradezco a Daniel Oscar Díaz-Log. Agradezco a mis padres por su apoyo incondicional durante toda la carrera. Agradezco también la amistad de mis amigos, Joseph, Manuel, Camilo, Walter y mis compañeros de carrera. Agradezco a Daniel Oscar Díaz-Log. ¡Felicitaciones! 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 Invitamos a Mariana Madeleine Espinoza Casas. ¡Felicitaciones! Este logro se lo dedico a mis padres. Gracias infinitas por brindarme tanto amor y siempre apoyarme incondicionalmente. Esta meta es suya. Gracias también a mi hermanita y a mis amigos. Invitamos a Brian Jesús Fernández Segovia. Agradezco a mi madre Blanca por su gran apoyo durante este camino. Este logro va para ti. Y a mi tío César Segovia por sus grandes consejos. Sé que desde el cielo está muy alegre por mí. Invitamos a Valeria Ailín Figueroa Abaca. Agradezco a Dios y a mis padres por correr juntos esta maratón. A mis pacientitos y a la danza por darme energía para continuar. A mis amigos por creer en mí. Todos juntos lo logramos. Invitamos a Juan José Manuel Flores Valderrama. A mis madres quienes por ellas llegué aquí. A quienes permanecieron y confiaron. A quienes no volverán y extraño en el alma. A todos aquellos que me hicieron lo que soy. Gracias. Invitamos a Emily Marisol Gálvez Zárate. Agradezco a mis padres, Rosy y Alfredo. Y a Dios por haber sido soporte permanente en este camino. Gracias familia y amigos. Les deseo éxitos y felicidad a todos. Invitamos a Belén Gambiracio Alvarado. Agradezco a mi familia, amigos y mentores por su apoyo y compañía durante este largo camino. Sin ustedes no estaría aquí hoy. Invitamos a Alcides Esteban García Ganosa. Gracias a mi familia, que siempre estuvo para apoyarme. Gracias a los doctores que me enseñaron. Y gracias Carmen por siempre acompañarme. Invitamos a Alexa del Rocío García Malpartida. Agradezco a Dios, a la Virgen María, a mis padres Miguel y Rocío y hermana, quienes fueron mi mayor soporte y no dejaron de creer en mí. A mis amigos y mentores, gracias por todo. Invitamos a Gabriela Garrido Pinzaz. Gracias a mis papás por apoyarme siempre. A mi hermano por ser mi ejemplo a seguir desde que tengo memoria. Y a mi mentor, el doctor Legua, por enseñarme lo bonita que es la medicina. Invitamos a Carolina Alisson Gómez Vázquez. Agradezco a Dios, a mis padres, a mi hermano Oscar, por el gran apoyo que me dieron. A los amigos incondicionales que me brindó la carrera. A mis abuelitas que siempre están conmigo. Invitamos a Nadir André Gómez Roncal. Agradezco a toda mi familia por el apoyo brindado a lo largo de estos años. Este logro no es solo mío, sino de todos ustedes que saben lo mucho que me han apoyado. Los amo. Invitamos a Wilmer Cristóbal Guzmán Vilca. Gracias a mis papás, a mi hermana, a mi familia y a mis amigos por el apoyo y por siempre haber confiado en mí. Los quiero un montón. Invitamos a Luis Ricardo Hernández Echevarría. Insuficientes palabras bastan para mostrar agradecimiento a quienes me apoyaron siempre. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mi gata y mis grandes amigos. Los valoraré eternamente. Invitamos a Anabel Miltred y Sor Ramírez. Agradezco a mis padres, Ana y Jaime, a mi hermana Diana, a mis tíos Loncho y Nando y a mi abuelita Pili por acompañarme e impulsarme y a los amigos que me dio la carrera. Agradezco a mis padres por el apoyo en toda la carrera y a mis amigos por el apoyo y por acompañarme en todo este camino. Invitamos a Paola Alessandra Guapaya Acuña. Agradezco a mis padres y hermanos, a toda mi familia por siempre apoyarme a lo largo de estos años. A mis compañeros con quienes compartí retos y experiencias. Gracias por estar ahí. Agradezco a mis padres, Víctor y Luisa, por siempre confiar en mí. A mis hermanas, Mavi, Rosa y a mis abuelos por motivarme. Gracias a mis amigos y a Esteban por estar para mí. Agradezco a mi familia, mis papás y mi hermana por el apoyo a lo largo de estos años. A mis amigos y también a todas las buenas personas que conocí a lo largo de estos años. Invitamos a Diego Wilkawari Vázquez. Agradezco a mis padres, Edgar y Eli por haberme apoyado durante toda la carrera y por sus consejos. A mi hermano Willy por sus enseñanzas y a mis mejores amigos. Los quiero. Agradezco a mis padres, mi tío y mis abuelitos que desde muy lejos han sido mi soporte. A mis mejores amigos, Adrián, Edwin, Vladi y José Camones. Invitamos a Vladimir Josías Umpire Mamani. Agradezco a Dios, a mis padres, quienes son mi mayor tesoro. A mis dos hermanas. Sin ellos y mis amigos no hubiera sido posible. Mención honrosa para Drama 24-7, al Team Fanconi y al Team Futbolero. Agradezco a Alexis Gabriel Lagones Serrón. Este mérito lo comparto a nombre de mis padres, Rita y Rafael. Les debo esto y más. Agradezco a mi familia y a mis amigos cercanos que me dieron aliento para completar esta etapa. Invitamos a Felipe Augusto Larios Madrid. Gracias a mi familia y amigos por el apoyo incondicional. Especialmente a mis padres, que siempre me motivaron a ser la mejor versión de mí. Los más grandes éxitos para todos mis compañeros. Invitamos a Lucy Melina Laurencio Melgarejo. Agradezco a mis padres, Luciano y Magda, por todo su esfuerzo y apoyo en estos años. No me alcanzará la vida para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Este logro es suyo. Invitamos a Keila Jazmín Lavado Tello. Agradezco a Dios por su bondad y su guía. A mis padres y familiares por su apoyo. El recorrido aún continúa, pero estoy segura que mi espíritu y constancia forjarán caminos de éxito. Invitamos a Marcia Thais Lazo Maticorena. Agradezco a mis padres por su amor incondicional. Este es tanto su logro como el mío. Gracias a mi hermano y familia por siempre apoyarme. Y gracias a todos mis amigos por los hermosos recuerdos. Invitamos a Andrea Gabriela Lee Valverde. Gracias a mi familia y amigos por apoyarme y creer en mí. Y a los buenos maestros que he tenido por sus enseñanzas. No estaría aquí sin ustedes. Los quiero mucho a todos. ¡Lo logramos! Invitamos a Walter André Luján López. Agradezco a mi familia, a mi perrito y a mis amigos Camilo, Josef, Daniel, Ángel y Manuel por apoyarme en toda la carrera. Sin ustedes no lo hubiese conseguido. ¡Felicidades a todos! Agradecemos al doctor José Caballero López, vicedecano de la Facultad de Medicina, por su participación. Agradecemos al doctor José Caballero López, vicedecano de la Facultad de Medicina, de Estomatología y de Enfermería, para continuar con la entrega de constancias. Agradecemos al doctor José Caballero López, vicedecano de la Facultad de Medicina, de Estatua. Invitamos a Roberto Jesús Medina Pérez. Gracias a mi familia, en especial a mis padres y a mi hermano por recorrer conmigo este lagro y fructífero trayecto Sin ustedes no sería quien soy hoy Gracias Promo, felicidades Invitamos a José Medrano Quiroga Mi sincero agradecimiento y respeto infinito hacia Dios que me acompaña en todo momento Gracias mamá y papá por todo el apoyo brindado Los admiro y los quiero mucho Invitamos a Mariana Saemi Minei Ogata Gracias a todos los que me apoyaron y creyeron en mí Gracias a Jim, Valerie, familia, amigos y doctores Pero sobre todo quiero dedicárselo a mis padres Mamá, papá, lo logramos Invitamos a Andrea Liliana Niño de Guzmán León Agradezco a Dios y a mis padres por brindarme inagotablemente su amor y fortaleza para persistir en este recorrido Y a mis abuelos, sobre todo a mi abuelito Julián que está en el cielo Invitamos a Arnold Antonio Norabuena Sánchez Mi gratitud infinita hacia mis padres Este logro es nuestro Gracias a todos los que me apoyaron para lograr mi meta de ser médico Estoy feliz de compartir este momento con ustedes Invitamos a Gina Noriega Vera Quiero agradecer a Dios y a quienes día a día son mi soporte e inspiración Mamá, papá y hermana Dedico este logro a quien se lo prometí hace siete años Para ti, Tomasito en el cielo Invitamos a Roger O'Kelis González Papá Roger, mamá Denise, queridos hermanos Amada mía Basileia Gracias por estar a mi lado todos estos años Por su apoyo en los momentos más cruciales Este logro es suyo Los amo infinitamente Invitamos a Denis O'Kelis González Gracias a Dios, mis padres, hermanos y familia Que desde tan lejos siempre estuvieron tan cerca Gracias a los amigos que hice Quienes ahora son familia Lo logramos, chicos Invitamos a Sebastián Raúl Orbegoso Aliaga Quiero agradecer a mi papá y mamá por apoyarme durante toda la carrera a lograr ser médico Y también agradecer a mis amigos por su apoyo y momentos que hemos pasado juntos Invitamos a Adriana Valeria Ordóñez Vargas Agradezco a mi mami y papi por alentarme siempre Mi amado ratoncito por creer en mí Mis amigos que le pusieron color a mis días grises A ustedes les digo que lo logramos ¡Miau! Invitamos a Adriana Úrsula Orellana Cabello Agradezco a mis padres, Dito y Yone Hermano y familiares por haberme apoyado y motivado desde siempre Este logro es nuestro Gracias amigos por hacer la carrera más agradable Invitamos a Xiomara Sheisi Ortega Vela Agradezco a Dios por haberme bendecido con una gran familia A mis padres Germán y Elizabeth por su amor incondicional, confianza y aliento Y a mis abuelitos en el cielo Este logro es para ustedes Invitamos a Jimena Alexandra Palacios Paredes Agradezco a mis padres por siempre creer en mí Por animarme a seguir adelante y por su sacrificio diario Gracias a mi familia y compañeros por acompañarme a lo largo de la carrera Invitamos a Nairus Mini Palomino Robles Gracias amigos por haber hecho de esta aventura la más bonita Mil gracias a toda mi familia por ser siempre pilar fundamental en mi camino A ti mamá te debo todo, este logro es tan tuyo como mío Invitamos a Carolina Pampa Aragón Agradezco a Dios, a mis padres por su apoyo incondicional A mi hermana y a mi querido Jack por darme tanta felicidad Este logro es nuestro Felicitaciones a todos, lo logramos Invitamos a Ángel David Pérez Rojas Agradezco a Dios, a mi madre y hermanas Por confiar en mí y apoyarme en todo este proceso Este es nuestro logro, familia Invitamos a Eduardo Pérez Roca Quinteros Agradezco a mis mentores, amigos, alumnos, pacientes Y al creador de Excel por haberme ayudado a crecer a lo largo de estos años Este camino recién empieza Invitamos a Sergio Adrián Poma Pinto Quiero agradecer y dedicar este momento a mis padres, Nora y Sandro Por el incalculable valor de su esfuerzo estos años Soy médico, es la mejor sensación y este logro es nuestro Invitamos a Mariana Sol Augusta Portugal Nájar Agradezco a mi familia, mentores, amigos, pillines y abuelos A mis padres por ser mi ejemplo Lugar seguro y apoyo incondicional Espero ayudar a muchas personas Abuelito Rodolfo, lo logramos Invitamos a Gonzalo Daniel Quirós López A mis padres y a mis hermanos Quien me dan a diario la fuerza para despertar cada día Les agradezco la oportunidad de ejercer la más bella de todas las artes Invitamos a Arnold Iván Quirós Contreras No estaría aquí si no fuese gracias a Dios, a mis padres por su apoyo diario y palabras de aliento A mis hermanos por la unión y por su auxilio incondicional Este logro es tan mío como suyo Invitamos a Yadira Brigitte Quispe Moscoso Agradezco a Dios, a mis padres Charo y Felipe por su esfuerzo, amor y confianza en todo este proceso A mi hermanita Gigi por todo su apoyo Esto se lo debo a ustedes El logro es nuestro Invitamos a Shirley Elvira Ramírez Sánchez Culmina una etapa llena de retos y seguimos adelante Dedico este logro a toda mi familia A mis padres Oscar y Doris por su amor y apoyo incondicional Y a Javier A mis abuelos en el cielo ¡Lo logramos! Invitamos a Javier Heiki Rabichawa Ashiyama Dedico este logro a mis padres, Jacqueline y Javier A Ernesto, que es como un segundo padre A mis abuelitos, en especial mamá Lucía y papá Kitito Y a Shirley, muchas gracias por apoyarme todos estos años Invitamos a Jerry Rebasa Figueroa Eternas gracias a Claudia, Jerry, Segismundo y Oscar Por poner en mi sangre esta pasión A Mau, Ro, Eli, amigos, familia Y quienes acompañaron este camino Todo mi esfuerzo es para ellos Invitamos a Milagros Alejandra Riega Enríquez Gracias Rosita y Luchito Porque sin ustedes nada de esto sería posible Gracias Coco por siempre estar para mí Y gracias a toda mi familia y amigos Por acompañarme y apoyarme en todo momento Invitamos a Jocelyn Mabel Ríos García Vivir con pasión es por quien soy Y fuente de ellos son Mi mamá Celia, papá Arturo Hermanos y abuelos A quienes amo y agradezco por siempre Esto es solo el comienzo ¡Vamos por más! Invitamos a Jonathan Samuel Rivera Castro Agradezco a mi papá A mi mamá A mi hermana Y a toda mi familia Por su enorme sacrificio Y su apoyo incondicional En todos estos largos años Gracias por todo Invitamos a Elizabeth Ariana Rodríguez Muñante Quiero agradecer a mis padres A mi hermana A Daniel A mis mejores amigos Y a mi familia Quienes siempre me han acollado Y acompañado en estos años Gracias por estar para mí Invitamos a Brian Eduardo Rojas Cornejo Agradezco a mi familia Especialmente a mi madre, abuela y bisabuela Y a mis amigos Por todo su apoyo y compañía En este proceso Sé que cumpliremos nuestras metas Felicitaciones y éxitos para todos Invitamos a Diana Carolina Salazar Flores Gracias a Dios Por demostrarme durante estos siete años La generosidad de la medicina Gracias a mi familia Especialmente a mi madre Gran parte de la medicina Gran parte es gracias a ella Éxitos a todos Invitamos a Karen Simena Salazar Aguilar Agradezco a Dios A mi madre A mi madre Por ser mi mayor inspiración A mi amigo Mi oso Y Jonel Por su apoyo inagotable estos años A René en el cielo Y a los que me acompañaron En este camino Invitamos a Andrea Verónica Salguana Bellodas Quiero agradecer a mis padres A Gushi Y a mis hermanos Por formar parte de esta aventura Camila y Augusto Ya saben quién es la favorita Dora Nelly Tía Rusa Lo logramos Invitamos a Sergio Percy Salinas Barreto Papá y mamá Gracias por el amor Y apoyo incondicional Los amo Hermana Andrea Gracias por tu alegría Amigos y familia Gracias por alentarme Y acompañarme En esta linda etapa Invitamos a Marcia Valeria Sánchez Monge Mamá Hemos soñado esto juntas Desde el inicio Este diploma Puede tener mi nombre Pero el crédito es de ambas Gracias mamá Sam Amigos Yudora Yekima Dash Y Tim Lo hemos logrado Invitamos a Diana Fiorella Sánchez Velasco Mamá, papá Lo logré Agradezco su sacrificio Y apoyo incondicional A lo largo de estos años Gracias amigos Por las experiencias compartidas Lo logramos Éxitos Los quiero Invitamos a Camila Alejandra Sánchez Samaniego Gracias a toda mi familia Por ser soporte De esta larga Y linda etapa Agradezco a esta carrera Por permitirme conocer Increíbles amigos Y amigas Gracias por formar parte De estos Más de siete años Invitamos a María Pía Sarrín Alza Agradezco a Dios A mis padres Draveset y Soledad A mis hermanos Y abuelos A mis tíos Fausto y María Toda mi familia Y amigos Que me han acompañado Y apoyado Durante toda la carrera Agradezco a mis padres Carlos y Enma Quienes siempre me apoyaron Y alentaron Estos siete años A mi hermano Quien siempre ha sido Mi ejemplo a seguir Y a los amigos Que conocí En esta carrera Invitamos a Jairo Antonio Silva Carranza Agradezco a Dios Por guiarme Y a mis padres Por apoyarme A mi madre Por los viajes Todos los meses Por siete años Para visitarme Y a mis amigos Por nunca dejarme solo Invitamos a Fabio Sotelo Rivas Agradezco a mis padres Joni y Gisela Mi hermana Y a mi familia Por su comprensión Confianza Amor y amistad Incondicional Gracias a su apoyo Y consejo Hemos logrado Esta meta Invitamos a Mario Suito Ferran Felicitaciones a mis padres A quienes les debo Todo y más Felicitaciones A mis compañeros A quienes les deseo Felicidad Salud Y éxito Infinito Invitamos A Derli Tapia Cubas Agradecido con Dios Que nos regala todo Con mis padres Y con mis amigos Incondicionales Juntos Hemos logrado Todo esto Invitamos a Jürgen Manuel Alexander Tejada Figueroa Se cumplió la meta Agradezco A mis maravillosos padres Por apoyarme Y creer en mí Siempre Agradezco A mis increíbles amigos Por cada buen momento Durante la carrera Lo logramos Invitamos Invitamos A Jara Melani Torres Wong Gratitud Infinita A mi Dios Y a mis padres Quienes con amor Y sacrificio Confiaron Y me apoyaron Día tras día Agradecida Por tenerlos En mi vida Y compartir Este momento Con ustedes Invitamos A Alison Araceli Torres Rodríguez Agradezco A mis padres Por ser mi inspiración Y estar siempre A mi lado A Ricardo Y a mis abuelitos En el cielo Y en la tierra Por sus oraciones Este logro Es para ustedes Los amo Invitamos A Estefany Victoria Tupia Ibáñez Quiero agradecer A Dios Y a mis padres Por la fortaleza Y el apoyo A mis hermanas Ari Valentina Day Y Ale Por la motivación A mis mentores Y amigos De todos estos años Este logro Es de todos Invitamos Invitamos a Nelly Laura Valky Soria Agradezco Este logro A Dios A mis padres A mi tía Madrina Y a mi abuelita Que está desde el cielo Mirándome Y decirles Y decirles Y decirles que por fin Lo logramos A mi hermano Y a toda mi familia En especial A mi mami Shito Gracias a los amigos Que hice en el camino Felicitaciones A todos Lo logramos Invitamos Para agradecerte En los momentos difíciles A mi familia A mis padres A Dios Y a todo aquel Que me apoyó En este largo camino Invitamos A Ángel Rubén Vargas López Gracias a Dios A mis maestros A mi familia Y especialmente A mi madre Gracias por ayudarme A cumplir esta meta Y hacerme sentir Muy afortunado A lo largo De estos siete años Invitamos A Juan Felipe Vázquez Rioja Gracias papás Por la herencia Más valiosa Que pude recibir Fruto del inmenso Apoyo Y confianza Que en mi Depositaron A pesar de la distancia Que nos separó Esto es De ustedes Invitamos A Lucero Teresa Vázquez López Gracias Gracias mamás Por su cariño Y aliento Gracias papá Por tu apoyo En este camino Y gracias papito Por siempre Creer en mí Sé Que celebras Conmigo Desde el cielo Este logro Es suyo Invitamos A Nicol Estefanía Vázquez Ramírez Gracias A mi familia Amigos Y mentores Por creer en mí Por su apoyo Y por su inspiración Felicitaciones A todos El mundo Necesita médicos Comprometidos Y apasionados Y al servicio De los demás Invitamos A Alexandra Jimena Vegas Aguirre Gracias A mi familia Que me acompaña Aquí Y la que vive Lejos Por apoyarme Durante este Largo camino Gracias A mis amigos Por hacer el camino Más fácil No podría Haberlo logrado Sin todos Ustedes Invitamos Invitamos A Elías Yampiero Velázquez Ripalda Consumada esta etapa De mi vida Solo me queda Gratificar A los responsables Mis padres Y hermanos Por estar En cada paso Del camino Son la razón Son la razón De todo lo que He conseguido Invitamos A Ana Claudia Vergara Paredes Agradezco A mis padres Y hermanas Por impulsarme A cumplir Mis sueños Y nunca Dejarme sola Gracias Gracias A las increíbles Personas Que conocí En la carrera Que hicieron Todo más fácil Invitamos A Jesús Ricardo Villafana Rojas Gracias A todos Los que han Estado conmigo A través De estos años Han dejado Algo Que siempre Estará En mí Gracias A mi familia En especial A mi papá Que en donde esté Sé que está feliz De verme aquí Invitamos A Joaquín Martín Villalobos Mendiola Gracias A todos A todos Los que han Sido Parte De este Proceso En especial Gracias A mis papás Por el enorme Esfuerzo Que hicieron Para que hoy Esté Aquí Este logro Es de ellos Es de ellos Por eso Este logro Es por Y para Ustedes Invitamos A Valeria Rebeca Villena Carrillo Gracias a mis Padres Y hermanos Y sobre todo Gracias a mis Seis pequeños De cuatro patas Invitamos A José Enrique Vitón Rubio Ante todo Agradecer A Dios Por tener Una gran Familia Y por este Día A mis Padres Enrique Sara Y hermanita Liz Por su Apoyo Incondicional En esta Etapa Este logro Es de todos Familia Invitamos A Renan André Vivanco Visaga La mayor Recompensa Es el camino Mismo Vayas A donde Vayas Ve Con todo Tu corazón Gracias Mamá Papá Y hermanita Invitamos A Nicole A Nicole Cristia Isabel Vivas Mesa Agradecer A Dios A mis Padres Giovanna Y Augusto No me Alcanzan Las palabras Para agradecerles Gracias Gracias a mi Abuela Luz Y a toda Mi familia A mis Maestros Y a mis Amigos Invitamos Invitamos A Elizabeth Valeria Zárate Ortiz La meta Es individual Pero el camino Siempre es Compañía Agradezco a mis Padres Por siempre Estar allí A mi hermano Por nunca Soltarme Y a las Increíbles Personas Que conocí Durante la Carrera Invitamos A Jacqueline Elizabeth Zabaleta Carranza Agradezco A mis Padres A mi Hermano Mi Mejor Amigo Y Ahora Colega Y a mis Compañeros Mis Mentores Y a Taylor Swift Porque sin Ellos No hubiera Cruzado La meta Invitamos A subir Al estrado A Mao Manuel Zeta Ruiz A mis Amados Padres Tíos Y a Mis Abuelos Pilares De mi Familia Y ejemplo De amor Incondicional Un primer Paso De muchos Que no habría Podido dar Sin su cálido Y eterno Apoyo Gracias Gracias Felicitamos A todos Los Graduados Y agradecemos Al doctor Manuel Rodríguez Castro Decano De las Facultades De Medicina De Estomatología Y Enfermería Un fuerte Aplauso Para Todos Ustedes Aplausos Aplausos Aplausos